¿Qué pasa, chavales? Bueno, mirad, resulta que como los juegos del mes de mayo eran una castaña, eran una puta mierda, pues han cogido y nos han metido aquí el Call of Duty, este de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, a ver, os explico. Esto lo podéis descargar ya, antes de junio, o sea, está metido dentro de los juegos de mayo. Yo no sé si para los de junio también lo dejarán, pero bueno, lo han metido dentro de los de mayo. ¿Qué pasa? Que aquí, como estáis viendo, debería de aparecer justamente aquí, pero a mí no me aparece. Sin embargo, hay gente que le aparece y a otros no le aparece. Por ejemplo, a un amigo mío sí le aparece, se lo ha podido descargar desde ahí, a mí no me aparece. Pero no pasa nada, chavales, yo tengo soluciones para todo. Mira, vamos a ver, como a mí no me aparece, yo lo que he hecho, tengo la aplicación de Playstation en el móvil, entonces me he metido en el móvil, me he metido a la aplicación de Playstation, me he ido a Play Store y ahí he buscado PS Plus. ¿Qué pasa? Que la aplicación del móvil sí aparece, entonces desde ahí lo que he hecho ha sido agregarlo al carrito y canjear la compra. Una vez que he canjeado la compra, lo que he hecho, he encendido la Play, me he vuelto a meter en la Play y me he ido directamente a la biblioteca. Y aquí en la biblioteca, atención, lo he estado buscando en Playstation Plus, los juegos de Playstation Plus, y no aparecía. Yo, coño, qué raro. Pero es que no está dentro de Playstation Plus, está en juegos comprados, ¿vale? Porque este juego, aunque te lo dé Playstation Plus, no aparece como que es de PS Plus, ¿vale? Aparece como un juego comprado, o sea, es un juego que te regalan los de PS Plus, pero no sé, esto es raro, ¿vale? Así que nada, de esta manera, es como yo me lo estoy descargando. Así que a los que no les aparezca ahí el juego, pues haced lo que he hecho yo. Os veáis a la aplicación del móvil, lo agregáis al carrito, lo canjeáis y ya os metéis en la Play desde la biblioteca, desde juegos comprados, lo podéis descargar. Espero que les haya servido de ayuda. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!